Gente, muy bienvenidos a un nuevo video Dani nos dice ¿Podrías dibujar algún personaje de Overwatch? Claro que si Dani, el día de hoy vamos a dibujar a Tracer, ya que se me hace que creo que es el personaje más icónico o más emblemático de estos videojuegos, entonces dibujémosla Para este dibujo vamos a ocupar unos lápices de colores y una hoja de papel así que vayamos a la mesa y esperemos que este dibujo salga bien Amigos, comencemos con este dibujo que previamente yo ya tenía el boceto hecho, porque pues estos me gusta dedicarles mucho tiempo para que queden muy bien y bueno, estos no los grabo porque si no el video duraría muchísimo Antes de estos dibujos yo ya tengo preseleccionados los colores que voy a ocupar, voy trabajando por zonas por ejemplo aquí primero ocupé el guante guardé los colores, después hice la pistola, guardé los colores y así voy trabajando para que tenga un orden y no se me empiecen a acumular todos los colores del lado derecho y en las cajas, entonces aquí pues voy haciendo eso para que tenga un poco de orden en el trabajo Para hacer los efectos de la pistola, primero puse el color más oscuro que sería el negro y después lo fui difuminando con el gris y el gris más claro para que así fueran dando como la textura que tendría en este videojuego, aquí lo que me ayudó mucho en este dibujo fue que grandes partes eran blancas, ya que pues el traje de Tracy es blanco en ciertas partes, por ejemplo las mangas y en cierta parte del pecho que es como tal la chamarra, entonces aquí pues eso me ayudó un poco para que no fuera tan tardado este dibujo, por lo regular estos dibujos me tardo alrededor de unas 10 horas, en dos días más o menos y este me tardé más o menos estuvo en promedio con lo que me tardo Vamos a empezar con la otra pistola y prácticamente es lo mismo pero aquí vamos a ocupar azul en ciertas partes del dibujo porque está reflejando la energía que erradia su disco que trae en el centro, entonces vamos a difuminar con azul y blanco para que estos colores se integren a los verdes de los guantes y al café de la chamarra Amigos este dibujo salió ya que un suscriptor me comentó en un video que si podría dibujar algún personaje de Overwatch y yo dije bueno si Overwatch es un juego muy popular vamos a dibujar a Tracer ya que creo que es un personaje más icónico y aparte me gusta mucho el diseño que tiene este personaje estos los personajes de Overwatch creo que de lo que más me gusta son sus diseños, los juegos son buenos pero los diseños de los personajes es lo que más me gusta y esta pose me gustó de Tracer es la portada del juego Overwatch Legacy Legends creo que no me acuerdo cómo se llama pero es la portada y dije vamos a dibujarla aparte nunca he dibujado como tal un personaje de videojuegos y dije bueno para hacer la primera vez vamos a ver cómo queda porque aquí si tendría que trabajar un poco de texturas y tendría que colorear y aparte dar bueno no es tan difícil como colorear otros dibujos pero sería interesante ya que nunca he coloreado un personaje de un videojuego por este punto del dibujo pensé que estaba como un poco apagado ya que los colores de la parte de arriba pues son café son grises son azules son verdes entonces pues no tenían tanto vivo no estaban tan vivos pero ya cuando llegué a la parte del pantalón con color amarillo me gustó mucho cómo empezó como a resaltar y me gustó mucho igual las botas naranjas bueno las botas cafés y la parte naranja de arriba y créanme que esta parte fue la que más me gustó del dibujo a la cabeza la dejé al final para que bueno pues no sé es lo que me gusta hacer para que voy dibujando todo ya va dando forma y ya está el final ponemos los toques finales y bueno tenemos nuestro dibujo eso es algo que yo hago amigos ustedes pueden comenzar por la cabeza para que nos vaya convenciendo porque también algo que hago es que voy haciendo la cabeza si veo como me gusta termino el dibujo si no lo borro y voy haciendo algunas modificaciones para dejar algunas luces blancas ocupe un plumón blanco esto es que nos sirve mucho para dejar luces ya cuando coloreamos y bueno pasamos por fin con la cabeza aquí ocupe caféses y también ocupe naranjas y amarillos para el visor naranja que tiene este cabello es un poco fácil porque las literales sólo ocupamos tres colores que es el café si en el café oscuro y el color beige de con el café oscuro vamos poniendo las partes más oscuras y con el café siena vamos mezclando y bueno amigos por último nada más firmamos nuestro dibujo y tenemos nuestro dibujo de tracer de overwatch terminado espero que les haya gustado vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno gente cool este fue el dibujo de esta semana recuerda que los miércoles subimos dibujos aquí tenemos nuestro dibujo de Tracer del videojuego de Overwatch espero que te haya gustado si es así puedes suscribirte que ya casi somos 900 suscriptores nos falta muy poco y muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal que creanme que pues esto me da muchas ganas de seguir subiendo videos recuerda que tenemos muchos videos en el canal por si quieres ir a ver otro tenemos varios coleccionables tenemos unboxing, tenemos noticias entonces bueno te los dejaré al final del video en esta parte de aquí o acá espero que te haya gustado este video y pues espero al siguiente video amigos nos vemos en un siguiente video dije mucho video ¡Gracias! y ¡Gracias!